Hola Fulfanáticos, estamos con otra nueva videonota, otra nota de información y parece que ya está, ya le hizo su primer pedido, el de Zinedine Zidane el primer pedido de incorporar un crack mundial para el Real Madrid no es Marco Rojo como algunos medios 4 de Copa tratan de decir porque Marco Rojo es pretendido por la dirigencia, quieren un marcador lateral que pueda jugar también como central y quieren que sea barato bueno, por eso es que la dirigencia busca incorporar al argentino pero ahora el crack mundial que está intentando incorporar o que va a intentar incorporar el Real Madrid por el cual pondría más de 90 millones de euros es por el belga que juega en el Chelsea, Eden Hazard el crack que también ha pasado por el Lille, muy buen jugador, mediocampista ofensivo me parece que es ideal para jugar en un esquema 4-4-2 con Toni Kroos y Luka Modric de doble mediocampista central con Bale por la derecha, con Eden Hazard por la izquierda y de puntas Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como hace tiempo tiene que jugar el Real Madrid 4-4-2 y con ese mediocampo y esa delantera y bueno, parece que Zidane se avivó y le dijo a Florentino pues hombre, hay que ponerla toda, le dijo ¿no? y van a tratar de poner la guita para que el ex jugador del Lille pase del Chelsea al Real Madrid Eden Hazard quiere salir del Chelsea, ya cree que es un ciclo cumplido hace más de 4 años que está en el club inglés y bueno, es el momento justo para ir al Real Madrid dicho esto, nos vamos a volver a encontrar más tarde suscríbete al canal, pone me gusta, compartí la nota comentala entra a fútbolfan.com.ar abrazo de gol, chau